Seguidores de CNC Noticias, Valle de Upar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy, justamente el 20 de enero, hace un año, fue asesinado el ganadero Juan Felipe El Purustaris, en inmediaciones del corregimiento de Camperucho. Al hacendado le propinaron varios impactos con arma de fuego. Sus criminales luego incineraron el cuerpo al interior de su vehículo. Este hecho causó repudio entre el gremio ganadero y los vallenatos. Los asesinos eran sus hombres de confianza y trabajaban para él en la estancia agrícola de su propiedad. Estos sujetos fueron capturados y en diciembre fueron condenados a 39 años de prisión. Durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en Valle de Upar. Uno de ellos cobró la vida de una persona. La víctima identificada como Jesús González falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Ciudadela, 450 años. Otro siniestro ocurrió la mañana del domingo entre los corregimientos La Vega y Patillal, en donde dos vehículos colisionaron, dejando como resultado 11 personas lesionadas. Una persona fue asesinada en el sector de Altos de Pimienta, en la capital del Cesar. La víctima permanece sin identificar. CTI realizó el levantamiento de cadáver de esta persona de entre 20 a 25 años de sexo masculino, quien recibió varios impactos de arma de fuego en su cabeza. Bajo condición delicada de salud se encuentra una persona que resultó baleada en el sector de la Nevada. Esta persona fue identificada como Luis González Martínez. Llegan dos manos en una moto y le dicen quieto. Cuando le dicen quieto, el que está abriendo la reja se echa detrás de un palo, el que está chateando se queda ahí y él queda en el medio y le dicen, es contigo y de una vez le da el tiro. En medio de un procedimiento policial resultó herido con arma blanca un uniformado. El patrullero de la policía fue lesionado en el tórax a mano de un sujeto que al solicitarle antecedentes judiciales le figura detención domiciliaria. El hecho sucedió en el barrio Ciudadela, 450 años. El presunto agresor, identificado como Almer Cárdenas Calvo, fue puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de fuga de presos y violencia contra servidor público. Por su parte, el miembro de la Fuerza Pública se encuentra recibiendo atención médica en la clínica Santa Isabel. Varios hechos de intolerancia se registraron durante el inicio de los carnavales en Valle de Upar. A Diego Fernando Santiago León, de 31 años, le incrustaron un cuchillo en la cabeza en una riña que sostuvo en el barrio Los Fundadores. El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, denunció que existe una conspiración en su contra. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. Quiero hacer una denuncia pública como alcalde del municipio de Aguachica. Qué tristeza que las maquinarias políticas, lo que han manipulado al municipio, lo que se han desangrado la salud, lo que se han llevado la plata del pueblo, no han aceptado la derrota. Es por eso que lo hago públicamente, porque hoy me entero que se está tejiendo una forma de atentar contra la vida de Robinson Manosalva o atentar contra su familia.